¿En ciencias químicas? En el seminario, nos acompaña la doctora Isabel Térez Martínez, ella fue estudiante de esta comunidad teórica, ¿estuviste aquí? Sí, me tocó el edificio de abajo, sí me tocó el cambio del edificio de abajo a este, sí, uy sí, qué oso. ¿Hace? Sí, sí, ayer. Y la Universidad de Guanajuato, si no me equivoco, lo hiciste en la Universidad de Guanajuato. En la Universidad de Guanajuato, en el Departamento de Astronomía. Y hoy estás en la Universidad de Ciencias Químicas y también trae unas clases aquí. Entonces, bienvenida y te dejamos como chico. Sí, pues muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Yo les voy a hablar de un proyecto que ahorita estamos desarrollando entre Ciencias Químicas, la Universidad de Colima y, bueno, la Sociedad Astronómica de Zacatecas. Y es acerca de un programa de observación de estrellas variables. Una estrella variable es aquella estrella que exhibe variaciones en su luminosidad a lo largo del tiempo. Nosotros vamos a tener dos tipos de estrellas variables. Estrellas variables intrínsecas y estrellas variables extrínsecas. Las intrínsecas son aquellas que varían por procesos internos en la estrella. Una variable extrínseca es aquella que su variabilidad se debe a procesos externos. ¿Cómo observamos estrellas variables? No sé si alguno de ustedes haya trabajado en algo de astronomía o sabe algo de astronomía. ¿No? Ok, bueno. Básicamente es, lo único que tenemos de las estrellas es su luz, ¿sí? Entonces, acerca de la luz pues tenemos que hacer básicamente todo, ¿no? O sea, tenemos que sacar su edad, su tamaño, su masa, su densidad, en qué etapa evolutiva se encuentra, su metalicidad, todas las cosas, todo, todo, todo lo que podemos conocer de una estrella, lo tenemos que saber acerca de su luz. Entonces, tenemos que aprovecharla así como que al máximo. Y básicamente tenemos dos formas de observar estrellas variables. Una que es a través de fotometría, que es por imagen directa de un CCD. Integramos su luminosidad, observamos cómo varía a lo largo del tiempo y eso es a lo que nosotros llamamos una curva de luz. Ok, la imagen que les mostré anterior, esta es una estrella que se llama Beta Cepheus, es la segunda estrella más brillante de la constelación de Cepheus. Bueno, eso que se ve ahí es como, se le podría llamar como un mapa, un mapa para ubicar las estrellas. En el centro, no sé si ven una crucita, ¿sí? En el centro se encuentra la estrella que nosotros queremos observar, ¿sí? Seguramente no las llegan, pero alrededor hay numeritos, hay puntitos con numeritos. Todos esos puntitos con numeritos son estrellas de referencia. ¿Por qué? Porque como nosotros queremos saber cómo varía el brillo de una estrella, pues obviamente necesitamos una estrella de referencia, ¿sí? Y bueno, ahí, al menos en este mapa, por así decirlo, pues nos dan todas esas estrellas de referencia para poder hacer la fotometría. Y en esta imagen es la curva de luz de Beta Cepheus. En la parte de abajo tenemos 10 julianos y en el eje Y tenemos la magnitud en el visual. Otra forma de observar estrellas es a través del espectro. Básicamente lo que hacemos es observar cómo cambia el perfil de línea, tanto para líneas de emisión como líneas de absorción. Esto que tenemos ahí, del lado derecho, es una imagen en muy alta resolución de la superficie del Sol, ¿sí? La podemos clasificar en varias cosas dependiendo de su estructura. Tenemos filamentos, que son estas cositas oscuras que vemos. Tenemos algo que se llaman, yo no sabía, yo les decía plagas, pero no, son playas. Hay playas en el Sol. Y son estas estructuras brillantes que se ven en la superficie, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos el espectro del Sol, pero tenemos el espectro del Sol en una línea de emisión, que es la línea de Calcio 2. Esta línea se forma en la cromósfera. La cromósfera es la capa, una capa superior de la estrella. Entonces, eso es parte de la variabilidad. Esto solamente lo podemos hacer en el Sol, porque tenemos la suficiente resolución espacial para hacerlo. Entonces, en la línea de abajo, en esta línea de abajo, nosotros tenemos la emisión del Sol. Se le llama el Sol quieto, es decir, esta parte del Sol donde no tenemos ninguna estructura, ¿sí? Y la línea que tenemos arriba es la línea en una playa, en una estructura brillante. Entonces, podemos ver cómo cambia esta línea de Calcio 2 o esta línea cromosférica, conforme nosotros nos movemos a lo largo del disco solar. Eso también es parte de la variabilidad a través de espectroscopía. El problema con las estrellas, pues es que con una estrella no podemos tener esa resolución espacial. O sea, realmente esto solamente lo podemos hacer en el Sol, porque podemos distinguir el disco solar. En una estrella no. En una estrella lo que podemos hacer es variabilidad del perfil de línea, pero a lo largo del tiempo. Y esto que tenemos al lado izquierdo, pues básicamente es cómo cambia el perfil de línea. Esta es una línea de absorción, la línea de helio, ah no, perdón, H-beta, para una estrella supergigante azul. Una estrella supergigante azul, estamos hablando de una temperatura de alrededor de 40.000 grados Kelvin en su superficie, ¿sí? Entonces, básicamente las únicas líneas que nosotros observamos en este tipo de estrellas son líneas de hidrógeno, ¿sí? Entonces, no sé si alcanzan a ver cómo cambia la estructura del perfil de línea para los diferentes tiempos. Del lado derecho, estos números nos indican los días julianos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es? A 10.642.37, a 10.642.60, pues tenemos .3 días, que más o menos equivaldría como a... ¿Punto 3 días? ¿A cuánto equivale? ¿Cuántas horas equivale? ¿Punto 1 serían? ¿Como 4 horas, no? ¡Ey, no! ¿Sí? ¿Ocho horas? ¿Ocho horas? ¡No! ¿Mande? Sí, .3 días. Ah, pues sí, ¿verdad? ¡Qué oso! Ok, son como alrededor de 8 horas, ¿sí? Ah, en la parte de abajo tenemos longitud de onda en Amstrons. Este, entonces, bueno, medimos cómo cambia el perfil de línea. Hay diferentes formas de medir la variabilidad de un perfil de línea. Una de ellas se llama a través de bisectores. Pero, bueno, hay muchas otras técnicas. No las voy a decir todas, espero. Entonces, tenemos dos tipos de estrellas variables. Bueno, esas son las formas de observar. A partir de fotometría y a partir de espectroscopía. Yo les hablaba de que existen dos tipos de estrellas variables. Estrellas variables extrínsecas y estrellas variables intrínsecas. Las extrínsecas, pues bueno, es por procesos externos. Y básicamente estamos hablando de una de estrellas binarias eclipsantes. Estrellas binarias eclipsantes, simplemente tenemos una estrella girando alrededor de la otra, ¿sí? Entonces, en algún momento tenemos la ocultación de una estrella, ¿cierto? Y en otro momento, pues tenemos el brillo de las dos estrellas, ¿sí? En esa imagen se pueden observar los dos eclipses. El eclipse primario y el eclipse secundario. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la contribución de las dos estrellas, esta es como nuestra emisión base, ¿ok? Como nuestra luz base. Cuando empezamos a tener estas ocultaciones, entonces tenemos esta caída de luminosidad, que es el eclipse primario y el eclipse secundario. O la ocultación primaria y la ocultación secundaria. Obviamente, por ejemplo, si nuestro objetivo es observar estrellas binarias, pues nosotros tenemos un problema, porque para poder tener este tipo o esta variabilidad, para poder observarla, pues justamente necesitamos que una estrella oculte a la otra, ¿no? O sea, si nosotros nos encontramos con el plano de traslación de canto, pues nunca vamos a ver esta ocultación entre estrellas, entonces no nos sirve. Pero bueno, cuando hablamos de variabilidad extrínseca y hablamos de binarias eclipsantes, hablamos de este tipo de ocultación de una estrella y la otra. Otro tipo de variabilidad se considera por rotación. Y en este caso, bueno, este es el ejemplo del disco solar, el disco solar cuando está activo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el Sol que está rotando, la variabilidad que se observa de las estrellas, por muy pequeña que sea, es debido a estas manchas oscuras. ¿Por qué? Porque estas manchas oscuras van a cubrir parte del disco solar. Entonces, nosotros lo que vemos es eso, una mancha oscura que está rotando alrededor, bueno, que se está rotando sobre el disco solar, perdón, sobre el disco estelar. Y la última, que es por exoplanetas. Y a este método, pues, igual que con estrellas eclipsantes, se le llama el método de tránsito, método de ocultación, y lo que vemos en la parte de abajo es cómo cambia la curva de luz con los planetas. Se ve súper claro los tránsitos, ¿no? ¿Sí? Es decir, bueno, y en la parte de arriba justamente se muestra la posición de los planetas conforme la curva de luz. Entonces, justamente podemos ver cuando los dos planetas están completamente ocultos y cuando se oculta uno o se oculta el otro. Obviamente, en nuestro eje X nosotros tenemos tiempo, tenemos días, y en nuestro eje Y tenemos flujo relativo. Este flujo relativo, estamos hablando de nuestro brillo, el brillo de la luz de la estrella en el visible. Solamente noten la diferencia entre el brillo mínimo y el brillo máximo. Y es muy, muy, muy pequeño. Estas mediciones no se pueden hacer con un telescopio en la Tierra. De hecho, estas mediciones, estas observaciones, las hizo el telescopio Kepler para tener tan buen rango de error. Cuando hablamos de variables intrínsecas, de estrellas variables intrínsecas, les repito, pues hablamos de procesos internos dentro de una estrella. Entonces, básicamente, las podemos clasificar en dos. Una que son estrellas pulsantes, que justamente este cambio de luminosidad se debe a que nuestra estrella se expande y se contrae. A esta categoría dependen las estrellas tipo cefeidas y tipo liras. ¿Han oído hablar de las estrellas cefeidas, que son como las más famosas? Y las liras. ¿En algún momento? ¿No? Bueno, entonces nos quedamos con que son estrellas pulsantes, expanden y se contraen. Ahorita vamos a hablar un poquito más. Justamente, bueno, ahí se observa, bueno, es como una, un dibujito muy bonito, como una estrella se contrae, se expande, y eso, ¿cómo va generando este cambio en su curva de luz? Cuando tenemos una estrella completamente, bueno, no completamente, pero con el radio contraído, nosotros tenemos su menor luminosidad y en cuanto se empiece a expandir, su luminosidad aumenta. ¿Ok? Estrellas tipo cefeidas y tipo liras, lo interesante de las estrellas cefeidas es que siguen una relación que se llama periodo-luminosidad, una relación periodo-luminosidad. Estas estrellas fueron usadas por Hubble, me parece, para determinar la expansión del universo, para encontrar la expansión del universo. Tenemos dos tipos de cefeidas, tipo 1, tipo 2, y tenemos las estrellas RR-Lira, que, bueno, sí. Tenemos otro tipo de estrellas, variables intrínsecas, que son las eruptivas, y básicamente a esta clase se deben todas las explosiones, estrellas, estrellas novas, supernovas, tenemos estrellas Wolf-Rayet, este, ¿qué otro tipo de estrellas tenemos? Eruptivas, déjenme ver. Bueno, obviamente tenemos estrellas tipo flare, o sea, tipo llamaradas, que presentan estas erupciones. Y justamente del lado derecho tenemos una curva de luz de una supernova, solamente para indicar cómo incrementa su brillo desde el momento en el que explota, por así decirlo, y el momento en el que va decayendo. Ese es el diagrama HR, que es como la forma que se tiene para clasificar o visualizar un grupo de estrellas. Un diagrama HR lo que hace es graficar, por así decirlo, o colocar las estrellas dentro, de acuerdo a su tipo espectral o su temperatura, que es lo que tenemos en el eje X, y su luminosidad. ¿Sí? ¿Sí? Esta línea que tenemos aquí, esta línea sólida, corresponde a las estrellas jóvenes, se les llama estrellas de secuencia principal. De hecho, por aquí tenemos estrellas tipo solares. ¿Por qué? Pues porque el Sol es una estrella de baja masa, es una estrella fría, entonces, básicamente, estrellas tipo Sol corresponden a esta región del diagrama HR. Esta línea que nosotros tenemos aquí, se le llama la región de inestabilidad, y es cuando las estrellas van saliendo de ser jóvenes, es decir, cuando terminan su combustible de helio, perdón, de hidrógeno para transformarlo en helio, cuando terminan ese combustible y entonces empiezan a tener problemas porque ahora tienen que fusionar helio en otras cosas. Entonces, tienen que llegar a las condiciones necesarias para quemarlo. Y aquí se encuentran la mayoría de nuestras estrellas variables. Aquí están las tipos cefeidas, tenemos las RR liras, tenemos por aquí las Tauri y por acá tenemos las Delta Scuti. Obviamente, como se dan cuenta, ahí están marcadas todas las regiones donde tenemos estrellas variables. De las únicas que les estoy hablando yo son este tipo de estrellas, cefeidas, RR lira, Delta Scuti, pero incluso tenemos estrellas variables por acá. Esas regiones que tenemos de este lado son estrellas que se les llaman enanas blancas, son estrellas enanas blancas que están pulsando. Nosotros, a las estrellas a las que queremos atacar ahorita, son las que se encuentran en la región de inestabilidad. El objetivo principal de este programa es crear una librería fotométrica y espectral de estrellas variables. Pero no cualquier tipo de estrellas variables, tienen que ser estrellas variables brillantes. ¿Por qué brillantes? Porque eso depende de los instrumentos de observación que tenemos. Ahorita contamos con un telescopio de apertura pequeña que es alrededor de 8 pulgadas, tiene una montura ecuatorial y tenemos una cámara CCD monocromática de 752 por 852 píxeles. Ahorita, lo que queremos hacer ahorita es monitorear este tipo de estrellas sin filtro. ¿Por qué sin filtro? Porque queremos intentar calibrar y sistematizar todo el proceso de reducción de imágenes. Hasta el momento ya tenemos al menos, creo que ya contamos al menos con tres estrellas observadas y con periodos ya establecidos y una de ellas es Ropupis. Ropupis es una estrella tipo Delta Scuti. Delta Scuti se encuentra en esta región del degrama HR, está por salir de la secuencia principal. Del lado izquierdo son las observaciones que tenemos. Del lado derecho es el periodograma de esas observaciones. Periodograma es este, lo único que estamos haciendo es un análisis de frecuencias para saber a qué frecuencias está oscilando esta estrella. Esa es una parte, esa es la parte fotométrica. Cuando nosotros hablamos de observaciones espectrales, ahorita realmente apenas estamos iniciando este proyecto porque estamos diseñando o estamos trabajando en el diseño, la construcción y adaptación de dos espectrógrafos de baja resolución para acoplarlos a este telescopio. ¿Qué esperamos obtener con esto? Ah, perdón, lo siento. Ah, perdón, lo siento. Ah, resultados esperados. Me adelanté un poco. Obviamente, uno de los principales resultados que esperamos tener pues es poder determinar los periodos de variabilidad de estas estrellas. Pero bueno, o sea, la primera parte o la primera etapa pues es hacer observaciones sin filtro. La segunda etapa es adaptar una rueda de filtros, tener los filtros astronómicos y poder tener un poco más de información acerca de la naturaleza de esta variabilidad. ¿Por qué filtros? O sea, lo que hacen los filtros es restringir una parte del espectro, es observar una parte del espectro. Entonces, por ejemplo, en la parte de abajo, del lado izquierdo, tenemos el espectro de Vega, una estrella, una estrella azul. ¿Ven por ahí en las líneas punteadas como estas estas curvitas? ¿Sí? Cada una de esas curvitas son los filtros que vamos a usar. Entonces, por ejemplo, para este filtro que es casi en la parte rojo o infrarrojo, pues la única luz que vamos a observar es esta región que tiene del espectro, la estrella. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la luz que va a recibir este filtro en rojo va a ser muy diferente a la cantidad de luz que va a recibir en el azul, porque nuestra estrella o casi toda la emisión de luz de mi estrella está en esta región del espectro. Entonces, al momento en que yo observo con diferentes filtros me va a dar información diferente de mi estrella. Cuando hablamos de las observaciones espectrales, estamos hablando de un espectrógrafo de baja resolución al principio. Entonces, lo que queremos hacer con estos espectros es poder ajustarlos a algún modelo de atmósfera estelar. Ahorita ya existen muchísimos modelos de atmósferas estelares. Hay unos desarrollados en Alemania por el grupo Phoenix. Hay otros desarrollados en Estados Unidos. Es un, creo que se llaman Atlas, ¿cierto? Atlas. Este, por, por Krux. en el 93. Todos estos espectros de atmósferas estelares no crean que los desarrollaron, por ejemplo, en el 93 y ahí se quedaron. No, todos estos modelos permiten cambios. Entonces, se les puede ir modificando, ya sea en el proceso de pérdida de masa, en el proceso de consumo de energía, en el proceso de metalicidad, qué metalicidad original va a tener la estrella. entonces, poder ajustar estos parámetros o poder ajustar este espectro al espectro observado, pues puedo obtener parámetros de estas estrellas. ¿Sí? Y me parece que es todo. Gracias. Sí, súper rápido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora estamos en el tipo de preguntas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por ejemplo, una de las primeras gráficas que se mostró, se mostró, no sé, la variabilidad de una estrella, bueno, de un... De una binaria eclipsante. Sí, de una binaria eclipsante o un satélite, ¿no? Nacional. ¿Pero un satélite? No, la de la binaria eclipsante, no, la de los planetas. Bueno, no, 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 puede ser con los planetas. Sí, esa, sí. Esa, ¿con qué instrumento? ¿Te recuerdo que lo mencionaste? Kepler, con el telescopio espacial Kepler, sí. Ok, por ejemplo, ahora la variabilidad de ahí, como mencionabas, también muy chiquitita. Sí, es muy, o sea, necesitas muy buena, qué se podría decir, tener errores de medición muy, muy bajos, porque si yo quiero, si yo quiero observar este tipo de variabilidad aquí en la Tierra, no, no lo voy a tener, porque simplemente el error atmosférico, no, no. Sí, y más o menos por igual mi pregunta, por ejemplo, si ese telescopio que está subiendo en un medio donde no tiene que hacer correcciones por su mósfera, no tiene que hacer correcciones por ciertas aberraciones que podría haber ahí, entonces, si eso puede captar esos saltos tan pequeñitos, ¿cómo se puede sobrellevar eso para una aplicación aquí terrestre como este audio esposito? O sea, ¿cómo puede entender la variabilidad de una estrella estando aquí en la Tierra con estos aparatos? O sea, bueno, ciertamente las estrellas que pensamos observar ahorita desde el principio, o sea, porque es puramente observacional, o sea, entonces, tenemos que calibrar el telescopio, tenemos que calibrar el CCD, tenemos que calibrar los espectros, los espectrógrafos, entonces, justamente el primer paso o el objetivo de observar estas estrellas brillantes es darnos cuenta cuál es nuestro margen de error, ver cuál es nuestro límite observacional dependiendo de la apertura de mi telescopio y de la sensibilidad de mi cámara. Esto más bien es una cuestión de instrumentación, Sí, ¿cómo sacar la mejor resolución? Sí, sí, es instrumentación y bueno, obviamente ya después metes otro tipo de cosas que es la reducción y la calibración de las imágenes que también es un proceso se podría decir que bastante artístico, sí, porque hay muchos parámetros libres, entonces, en algún momento tienes que fijar qué parámetros vas a utilizar para esa reducción, sí, es un proceso un poquito complejo. también en la variable extrínseca estaban por ahí cuestiones del sol, de las manchas solares. Sí, o sea, puse el sol porque es como, o sea, cuando nosotros pensamos en manchas estelares, o sea, si nosotros pensamos en manchas estelares, no las podemos ver, o sea, no importa qué tan bueno, qué tan grande sea tu telescopio, no puedes ver manchas en una estrella, entonces, lo más cercano son las manchas solares. obviamente en el sol pues es una estrella joven, tiene sus manchitas chiquitas, así definidas, bonitas, pero por ejemplo cuando te vas a una estrella evolucionada, una estrella gigante, es muy probable que sus manchas estelares puedan ser mucho más grandes que las que tenemos ahorita, entonces, imagínate, o sea, esta esfera con una mancha oscura que está dando vueltas, entonces, tienes el mismo efecto que si tuvieras una estrella binaria eclipsante, o que si tuvieras algo que está pasando enfrente, entonces, por eso también se le llama extrínseca. Sí, porque justamente me voy a preguntar si es una característica propia del sol, porque se le dice extrínseca y no intrínseca. Sí, exactamente, ahí puede caer, pero sí, o sea, tú lo ves y es como si hubiera algo enfrente de esa estrella que lo estuviera tapando, cuando son consideradas manchas estelares, y también es un rollo, porque justamente estas manchas estelares también pueden caer como planetas. Sí, solamente ponte a pensar el tamaño de la Tierra, el tamaño de una mancha del sol y ahí cabe perfectamente. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Tengo una pregunta? Nada más así de curiosidad, ¿tú le pusiste? ¿Ustedes una gráfica en donde tienes clasificadas tus estrellas? Sí, me parece que... no. Sí, sí, sí. Nada más por curiosidad, ¿cuántas estrellas son las que están clasificadas en número? ¿Ahí? comparado con el número que ustedes esperan que exista de estrellas en el... No te quiero decir universo, porque está... No, no, no. Alrededor de la Tierra del espacio. No es todo universo, pero en cuanto a la visión que tienes de lo que te permite el espacio ver. las únicas estrellas que vamos a observar ahorita, al principio, son las que se encuentran sobre la región de inestabilidad, que es ese pedacito, es ese pedacito que está aquí, este de aquí, y eso por los instrumentos que tenemos, por los instrumentos que tenemos. Pero en números... Esa manchita, ¿a qué corresponde a nuestro cielo nocturno? En el número, o sea, un poco quiero saber qué proporción de... De estrellas, variables, existe en relación a... Han clasificado para en este término de eso que se den cuenta en el trabajo que falta de más porque es clasificado. Sí. Ay, es muy fácil decirlo, pero es muy complicado. Si, si inclusive se tuviera la biblioteca con un número que no es tan grande que existe aquí en la biblioteca, del área y te dijera, no estuvieran clasificados, te dirían, vas a clasificarlo, pues, ay, se te cae el cielo encima porque tienes que empezar por algo. Y aquí nada más para tener una idea de, ay, ¿cuántos son? O sea, este tipo de estrellas, este tipo de estrellas, estamos hablando de que son estrellas evolucionadas, son estrellas gigantes. Este, la mayoría, la mayoría de las estrellas, pues, las únicas estrellas que podemos o que vamos a observar pues están dentro de la galaxia porque no podemos observar estrellas en otras galaxias. No tenemos la resolución para hacerlo. No, no. Entonces, la mayoría de las estrellas dentro de nuestra galaxia son estrellas jóvenes. sí, el grueso de nuestras estrellas, de las estrellas de la galaxia son estrellas jóvenes que son las que se encuentran dentro del disco de rotación. Justamente, este, tenemos un halo, por así decirlo, de estrellas gigantes pero que se encuentra afuera del plano y realmente no sé el porcentaje, en serio, no, lo desconozco pero sí, la mayor cantidad a lo mejor es probable que sean 70, 80 por ciento de las estrellas son estrellas jóvenes. Sí, estrellas jóvenes y en formación. Otra pregunta. Tienes la visión de variables intrínsecas y variables extrínsecas. En las mediciones ustedes pueden saber si el fenómeno que se está produciendo o al estar midiendo de una estrella el fenómeno se está produciendo por una variable intrínseca o extrínseca, o sea, si hay una diferencia entre si es causante o por una determinada variable o puede darse que de repente haya un punto en donde no puedan estar muy seguros de si es el fenómeno o no. Ah, ok, ok, o sea, me está diciendo que si yo tuviera solamente la curva de luz de una estrella, ¿cómo podría definir si es intrínseca o extrínseca? Fíjate que, por ejemplo, cuando, no, no es cierto, te iba a mentir. Este, espera, espera. creo que por sí solo, o sea, creo que solamente por la curva de luz tal vez es poco probable, o sea, solamente tomando en cuenta única y exclusivamente la curva de luz, a lo mejor es poco probable que pudieras saber qué tipo de estrella estás hablando, porque tú podrías decir, bueno, tengo esta curva de luz, ¿no? le puedo meter un modelo de binario eclipsante, a lo mejor hasta puedes tener un sistema triple de estrellas, pero puede encajar con la curva de luz, o puedes decir, le voy a meter un sistema planetario, y a lo mejor le vas a meter no sé cuántos planetas, pero puede encajar con tu curva de luz, entonces creo que a final de cuentas tendrías que ayudarte también del lado espectroscópico para saber si tienes, por ejemplo, algo como efecto Doppler, ¿sí? de tu estrella, o si tienes líneas repetidas, si es una estrella binaria, si tienes una binaria espectroscópica, por así decirlo, que tienes esta repetición de líneas, creo que a final de cuentas te tienes que apoyar en otros métodos, este, ¿alguna otra pregunta? Chicos, están muy callados, están muy clics, ¿el telescopio que están haciendo está aquí en San Francisco? Sí, 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 o sea, es un telescopio moderado, o sea, está chiquito, ¿no? Son, son ocho pulgadas, este, realmente lo queremos, lo queremos usar para impulsar observación, en astronomía observacional, este, sí, está aquí en Zacatecas y pues lo vamos a poner, o sea, no es fijo, es decir, está movible, ¿no? Lo podemos poner en varios lugares, este, pero sí, la idea es usarlo para eso, para fomentar la astronomía observacional. porque aquí tenemos un telescopio, ¿no? Un observatorio, nosotros, se diría, ¿tienes un telescopio? al menos ahí, está en el cerdo de la vida, ¿no? Sí, pues la onda es que como, como no está fijo el telescopio, o sea, realmente es como decir, vamos a utilizar esta, porque además dependemos de la luna, necesitamos que haya luna, luna nueva, entonces, es como decir, de este cuarto menguante hasta el siguiente cuarto creciente, pues vamos a poner el telescopio, estas dos semanas, en un lugar y vamos a observar. Sí. Bueno, ¿todas las estrellas varían de alguna manera? Por ejemplo, que tengan manchas solares, puede que unas no sean variantes de gran magnitud, pero al menos un poco. Sí, todas varían. ¿Y entonces? Todas, todas varían. ¿Y entonces al principio? Sí, unas estrellas de referencia, sí, exacto. ¿Una estrella de referencia es que fíjate, fíjate que es súper raro y ese es el problema que vas a tener siempre, ¿no? O sea, porque siempre vas a decir, es que necesito, por ejemplo, un espectro de una estrella que no varíe. No lo vas a encontrar. Si quieres decir, bueno, quiero la luz de una estrella que yo voy a considerar como estándar, ¿no? No es estándar, o sea, va a variar, pero a lo mejor su ciclo de variabilidad puede ser muy largo. Entonces, lo puedes tomar como casi constante. ¿Sí? Sí, a eso se refieren con esas estrellas estándar. O sea, incluso cuando hablas, por ejemplo, de cuestiones de la cromósfera, que tú quieres una estrella inactiva completamente, no. Y eso es cuestión de resolución de tus instrumentos, porque conforme vas aumentando la resolución, te das cuenta que hay una emisión ahí súper chiquita, entonces ya deja de ser completamente inactiva. Sí. De hecho, era una duda que tenía en espectroscopía, por lo general, cuando haces espectroscopía en materiales, siempre tomas un, le llaman blanco de referencia y haces la comparación. Sí. ¿Cuál es el blanco de referencia? Sí. Es un poco lo que es el punto de referencia. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuál es el blanco? Sí. Es muy difícil. Sí, es muy difícil. O sea, por eso se recurren a modelos de atmósferas estelares, porque ya simplemente tú generas un modelo de una estrella en base a ciertos parámetros que tú decides como temperatura, densidad, metalicidad, el método o la tasa de energía. Entonces, ya te va a dar como resultado un espectro y otras cosas, ¿no? Entonces, en base a ese espectro ya puedes ajustar esos parámetros o esa es tu referencia, por así decirlo. Ok. Oye, y por ejemplo, este... Me llama mucho la atención porque es mucha información la que presentas. y hablas de modelos y pues uno no ve ecuaciones, ¿no? No. ¿Dónde están? No, no, no. Cuando tú referencias a modelos, supongo que va a haber varios, pero porque me platicas y uno nada más para darse una idea cómo, cómo, a partir de dónde y sobre todo para que los chavos se den cuenta de cómo se abordan esos tipos de problemas, a partir de dónde se empiezan a sacar, a extraer las... Esa información. para estos modelos, no sé, si hagan un análisis de problemas de Kepler o no sé, o sea, te lo pregunto nada más con uno que nos describas para que por dónde se irían, si quisieran abordar estos áreas, ¿no? Los modelos de atmósferas estelares, bueno, actualmente son modelos así como de mucha tradición, ¿no? Por ejemplo, los modelos de Atlas son desde los 90's, los modelos del grupo Phoenix de Alemania, de Hamburgo, también son de hace unos 20 años, entonces, realmente, estos modelos parten de cuatro ecuaciones que son como las generales, ¿no? Y realmente son muy sencillas porque es este... expresión de radiación, es conservación de masa, es conservación de masa, equilibrio termodinámico, y la última que es como la tasa de generación de energía, por así decirlo, o sea, cómo... con qué... cómo va a generar la estrella su energía, o sea, porque tenemos dos métodos para que una estrella queme, que me genere su energía, por así decirlo, ¿no? La cadena protón-protón y el ciclo CNO, que es carbono-nitrógeno y oxígeno, bueno, dependiendo de la masa vas a tener esas características, ¿no? Entonces, todos esos modelos se basan en estas cuatro ecuaciones, pero se han, o sea, conforme los años, pues se han ido descubriendo diferentes características, entonces se le han ido agregando. Entonces, ¿son ecuaciones acopladas? Sí, son acopladas, sí, porque la masa, o sea, la masa de la estrella o la conservación de masa, pues va a depender de la tasa de generación de energía y de ahí va a depender la temperatura, ¿no? Sí, sí. Este, por ejemplo, otro de los grandes cambios que les hicieron a estos modelos de atmósferas estelares, pues es que se dieron cuenta que no es lo mismo tener una estrella muy pequeña a una estrella muy grande, porque en una estrella muy pequeña pues nosotros tenemos simetría esférica, entonces, y cuando hablamos de una estrella muy muy grande pues la podemos tomar como por capas, ¿no? O sea, una, se le llama como una simetría planar, por así decirlo, ¿no? En una muy chiquita pues sí es, es muy importante esta simetría esférica en una estrella muy grande pueden hacer esa aproximación por capas. Otro de los cambios fueron los neutrinos o los diferentes tipos de neutrinos en pérdida de energía de una estrella, en el enfriamiento de una estrella y ya, creo que ya, creo que sí. Seguramente hay muchas otras cosas que no, sí. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas le dejamos nuevamente No, muchas gracias. Muchas gracias de haber estado aquí en el momento.